La Escuela de Artes y Oficios de la UNCE ofrece una diversa gama de cursos de capacitación, entre ellos el taller de mecánica de motos, cuyos docentes y estudiantes manifiestan el valor de este trayecto formativo a la hora de ampliar sus oportunidades laborales. Muchos alumnos vienen a la escuela por curiosidad, otros porque intentan una salida laboral, otros solamente porque quieren saber algo para sus motocicletas y aquí descubren un conocimiento que está fuera de lo que ocurre en la calle. Generalmente en la calle los aficionados a las motocicletas lo único que logran es aprender con lo que se llama ensayo y error. La escuela tiene otro proyecto desde la capacitación, formar futuros mecánicos que conozcan el oficio. Entonces nosotros tenemos todo un desarrollo y sobre eso hemos trabajado muchísimo y eso a través de los años ha logrado que muchos de mis alumnos hoy me llaman para contarme que tienen un taller, que tienen una salida laboral, que han formado su familia gracias al taller. Tienen que agradecer a la universidad que ha llevado adelante este proyecto. En definitiva esa es la intención. Tenía 20 años cuando me compró mi primera moto y me da curiosidad con hacer más. Así que he decidido entrar a un curso aquí en la UCE, en el Puebla de Arteoficio para poder aprender. Y con el tiempo he ido comprando herramientas de a poco y hacer mi servicio de mantenimiento en mi propia moto. Que es amigos veían eso y me traían sus motos y bueno me compra más herramientas pero al no tener mucho espacio he decidido poner un taller más adelante. Y este año he venido a perfeccionarme en detalles y para poder tener una mejor eficiencia en mi taller. He iniciado en la mecánica por el tema de que viajaba seguido al interior ya que tengo familiares y para manejar mis tiempos, mis días decidí viajar en moto. Entonces para resolver los inconvenientes que sucedían en el camino decido estudiar mecánica de motos nivel 1 en el año 2020 y este año 2023 el nivel 3. Estoy proyectando tener un taller más adelante. Me estoy armando por el momento de herramientas. Tengo que buscar un lugar físico para poder tener las motos y bueno todo lo demás. El curso ha estado muy bueno por el tema de mecánica porque tiene muchos temas. Tenemos la posibilidad de tener bastantes herramientas también y además bueno tengo un grupo de compañeros muy buenos. La Secretaría Académica de nuestra universidad organizó el acto de entrega de certificados a quienes culminaron exitosamente el programa de ingreso universitario para mayores de 25 años sin título secundario. Una oportunidad que nos da la universidad a los que en algún momento hemos dejado nuestros estudios secundarios para que nosotros podamos acceder el año que viene a una carrera universitaria. Para nosotros es un día espectacular. Decirle a los jóvenes o a los adultos mayores que hayan abandonado su secundario en su momento que la universidad da esta oportunidad, que no la desaprovechen, que es una linda experiencia para volver a cursar, volver a caminar los pasillos de un centro de estudio. Nos hemos sentido muy acompañados. Muchísimas gracias a la coordinadora del programa y bueno, gracias a mis compañeros, pero también agradecer a nuestra familia por habernos acompañado en este instante. Autoridades universitarias, docentes e investigadores celebraron el título de la flamante egresada de la Escuela para la Innovación Educativa, Adriana Macedo, la primera especialista en investigación educativa de la UNCE. Con respecto a mi trabajo de investigación final de la carrera, factores que obstaculizan la culminación del trabajo final de estudiantes de la licenciatura en inglés. Eran muchos los que ingresaban en la carrera, eran 100, 120 estudiantes y terminaban tal vez 70, 60 estudiantes y además de estos pocos estudiantes que se gradúan, pasan muchos años hasta que logran realizar su trabajo de investigación. Y este periodo que pasa desde que ellos terminan la cursada de la última asignatura hasta que se gradúan, se los conoce como estudiantes TMT, que significa todo menos la tesis. Y a partir de los resultados he brindado algunas recomendaciones a la carrera y tengo entendido que a partir del año que viene se van a implementar tutorías que van a durar seis meses. Una vez que termina la cursada, va a haber tutorías para acompañarlos a que ellos sigan desarrollando su trabajo en investigación. Radio Universidad se prepara para el año 2024. La subsecretaria de comunicaciones de la UNCE, especialista Gabriela Moyano, se reunió con productores y periodistas de los programas que integran la grilla de Radio Universidad a los fines de brindar información sobre el perfil y valores que posee este medio de comunicación universitario. Durante el encuentro se abordaron las acciones necesarias para promover, desarrollar y difundir la cultura y la ciencia como un servicio público orientado a las necesidades provinciales, regionales y nacionales.